¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¡Tenemos todo sobre el latino, la medianoche, los ganadores, la moda, los chistes y mucho más! Hola, Feliciano, buenos días. ¿Qué es esto? Mira, qué maquillada. ¿La que quilla es mucho? Es muy natural. ¿Pero porque es bello, natural? Sí, muy. Así es. ¿Qué tienes que decir? Ahorita no, porque me falta mi puente. ¡Apachurro! No, no, también tuve que... La neta, no le hagas eso a las personas que están desayunando sus casas. Está bien, bonita, bonita. ¿Cómo vas a venir en tu casa? No desegrabar contigo. Lo cual es bastante divertido. Es el día de mañana. Bonita, muy bien, ¿no? Sí. ¡Ahhh! ¡Nine! ¡Nine! ¡Kírale, Kírale, Andrea! ¡Ahhh! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. Échame la luz, mi hermano. ¡La luz! Aprovecho, Van Ranking. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahhh! Uno, uno, dos. ¡Alejandro! ¡Qué buen menú! ¡Gordita! ¡Avena! ¡Mira! ¡No, delgado! Dicen que la avena te quema la grasa, ¿no? Entonces... Janet, notifícale a tu cuerpo que hoy es viernes. ¡Oh, yeah! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, seis! ¡Ya, Chanonuman! ¡Respeta! ¡Gordita! ¡Gordita!